Hola amigos, hoy os traigo un vídeo un poco diferente, porque el otro día hice una carrera en Assetto Corsa Competizione y me quedó bastante chula, así que he pensado que podía ponerla de fondo, así la vais viendo y mientras iré comentando varias cosillas sobre el juego, lo que me gusta, lo que no y lo podemos comparar con Project Cars 2 y con E-Racing, así que espero que os guste y nada, ¡vamos a ello! Bueno, veis que mi Lamborghini, muy bonito, a ver, a mí no me gusta el color, la pintada sí que el coche es guapísimo, es súper bonito, pero la pintada pues no me gusta mucho así verde-naranja, que es una combinación un poco rara pero bueno, aquí salimos de salida a ver qué tal uh, va, es muy bien, muy bien, muy bien ahí, ahí me meto uh, no, no he podido ahí, eh a ver aquí, a ver aquí no, por dentro no puedo, en la recta, en la recta, en la recta me meto qué buena delante, ¡vamos! uah, madre mía madre mía bueno, pues a ver, os voy contando, más o menos qué me parece Assetto Cosa Competizione la verdad es que me parece un juegazo en cuanto a en cuanto a simulación el force feedback es maravilloso el sonido está exageradamente logrado del, de los coches es, vamos, es una maravilla escuchar los coches el, eh, los golpes el, el asfalto me parece todo maravilloso ahí, ahí no, 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 se me cuela, no, se me cuela eh, qué más, qué más eh, como veis, bueno está basado en, en la categoría Blank Paint ¡ay, qué me da! me ha dado, ahí me ha dado, eh qué me da, no, me ha dado qué me ha dado está basado en la categoría Blank Paint de los GT3 pues, categoría que yo no, la verdad no sabía que existían yo, pues, sabía que existían los GT3 pero como categoría no la había, la verdad que no la había escuchado nunca ni la había visto nunca el Blank Paint este pero, pero uff pero bueno, sí que, sí que es cierto que mola mola mucho, mola mucho la, 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 encuentro una lástima que se base solo en esta categoría porque, porque el juego está muy logrado y, y creo que debería oye, no, no me he tomado por ahí y, y pues, lo que os comentaba eh, es una lástima que solo se base en una categoría porque encuentro que el juego está muy, muy logrado y está, ahí es cuando me he ido y he dejado pasar está tan logrado que es una lástima que solo se base en una categoría porque al fin y al cabo pues, puede haber gente que no le guste esa categoría y que quiera otras, ¿no? entonces es como, ostras como que estaría bien que hubiera, no sé pues, el campo de turismo yo que sé, Formula 1 o sea, no sé y eso, pues claro aumenta la cantidad de coches categorías, tipos de coches y sobre todo circuitos porque, claro aquí están dos circuitos de la categoría pero, pero claro hay muchos, pues que pues que no están y son circuitos muy buenos ¿me explico? eh, bueno es lo que hay en ese sentido, pues Project Cars pues se lo merienda, ¿no? en cantidad de coches categorías y circuitos no hay color pero también es cierto obviamente que que el realismo y el force feedback y el sonido que tiene este juego no lo tiene Project Cars hay que ser sinceros y ojo y Project Cars lo encuentro que está muy logrado o sea, me gusta mucho Project Cars no estoy diciendo que sea un mal juego al contrario de hecho, juego mucho a Project Cars y me parece un juego excelente, ¿eh? pero bueno el realismo de Project Cars no está tan bien logrado tan bien conseguido como aseto cosa competiciones ojo, y es mi opinión eh pero bueno es lo que os comentaba si queréis realismo y y que esté bien conseguido y tal pues competiciones es un juegazo si queréis cantidad de coches y variedad y circuitos pues ahí el Project Cars gana de goleada en cuanto a gráficos bueno, ya lo estáis viendo aquí los gráficos están muy bien está muy guapo y no sabría decir qué juego es mejor si Project Cars 2 o aseto cosa competiciones en cuanto a gráficos porque aseto cosa competiciones aquí ha pegado un salto gráfico inmenso desde el anterior aseto cosa porque han cambiado el motor gráfico básicamente ahora usan creo el Real Engine 4 y ahora ha pegado un salto grande bastante grande pero no sé no sé la verdad es que Project Cars 2 también está muy bien de gráficos si no sabría decir pues tendría que poner uno al lado de otro y y aún así me costaría porque yo creo que hay cosas que a lo mejor está más conseguido Project Cars 2 y cosas que a lo mejor está más conseguido así de cosa no lo sé en cualquier caso lo damos como en cuanto a gráficos como un empate técnico ¿de acuerdo? ¿qué más? en cuanto a online aquí hay polémica vamos a ver aquí hay polémica porque porque aseto cosa competiciones aún como sabéis aún no ha salido como la versión completa la 1.00 por decirlo de alguna manera y es por ahora un Early Access y en el Early Access por ahora ¿qué es lo que hay? hay un un sistema online que se basa básicamente en salas y y carreras en salas y se supone que las salas que te aparecen o algo así están basadas en tus preferencias que configuras en la parte de configuración ¿de acuerdo? y se basa en tus gustos ¿vale? es decir pues yo quiero que me salga más este circuito o este otro o que me salgan más lluvias o secos o o priorízame que estén mis amigos o priorízame carreras seguras o que haya mucha gente en las salas ¿no? etcétera y sobre todo pues prioriza el rating es decir tanto que sean de mi nivel como que sean limpios y eso a ver eso está genial pero eso depende sobre todo de de cómo está implementado el rating es decir si el rating está mal implementado es decir pues que no los calcula bien los ratings pues al final eso no va a valer para nada de la misma forma que en Project Cars no sirven para nada los ratings es decir no voy a entrar en si están bien calculados o no los ratings de Project Cars que yo creo que no ¿vale? pero pero si independientemente si están bien calculados o no el rating no sirve para nada porque porque las el online se basa en salas ¿de acuerdo? y las salas las crean los jugadores y entonces son los jugadores los que dicen oye pues aplico el rating o no lo aplico y ¿qué pasa? que a la práctica por algún motivo nadie los aplica ¿de acuerdo? nadie absolutamente nadie entonces pues acaba pasando que el rating no sirve para nada porque nadie lo aplica y entonces en las salas pues te encuentras a todo tipo de ratings no creo que sea por el número de jugadores porque yo al menos siempre que he entrado hay bastantes a ver hay relativamente bastante jugadores es decir son pocos no es que ahí me he ido no es que sean muchos jugadores porque claro si lo comparas con Fortnite pues obviamente no hay nadie jugando a Project Cars en comparación pero bueno sí que es cierto que siempre hay salas y siempre hay jugadores ¿de acuerdo? pero pero bueno sí que es cierto que no es fácil encontrar salas donde haya una sala medio llena ¿sabes? y mucho menos que el rating sea bueno ratings entonces pues pues bueno pues pues entre una cosa y otra el rating en el Project Cars no sube para nada ¿de acuerdo? entonces lo que os digo aquí parece que está mejor han intentado implementar lo mejor el tema del rating y tal sí que miran muchos parámetros en cuanto a al cálculo y parece que quieren que eso influya en cuanto buscas salas y en el matchmaking pero pero bueno veremos a ver veremos a ver la versión final cómo va porque a mí es un sistema que no me acaba de gustar es decir me explico ¿por qué no me acaba de gustar? porque eso hará es decir está bien si hay claro si hay un millón de jugadores ¿vale? jugando constantemente a Seto Corson pues cómo está implementado el sistema de online con rating pues ya me parece bien porque 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 bueno porque siempre habrá gente ¿no? y de tu rating entonces bueno pues está bien ¿cuál es el problema? el problema vendrá cuando cuando imaginar que haya poca gente online ¿de acuerdo? cuando haya poca gente ¿qué pasará? que pues que no te encontrará gente o la gente que te encuentra pues forzosamente se da del rating que tengan ¿no? entonces pues pues bueno pues se convertirá entonces en que el rating quizás no sube para nada ¿de acuerdo? no sé eso esperemos que no pase y espero que tenga mucho éxito que haya mucha gente jugando y que y que el rating lo calcule bien y y que sea un éxito rotundo ¿eh? porque vamos yo es lo que espero es la esperanza que tengo pero pero bueno habrá que ver soy estético ¿de acuerdo? soy estético algo que no me acaba de convencer bueno no primero os explicaré por qué en precast creo que no funciona el rating ¿eh? ¿por qué no funciona el rating en precast? pues os voy a poner un ejemplo el otro día no sé el rating que tengo ¿vale? de hecho no lo tengo muy alto porque no juego mucho básicamente juego con mis amigos en salas acostumbramos a cerrarlas pero a veces las abrimos según nos venga y normalmente pues claro jugando entre nosotros y tal pues el rating pues no es que suba mucho o baje mucho por lo que el rating lo tengo bastante bajo pero pero ¿qué os comentaba? ah sí el rating que tengo pero pero el otro día pues yo estaba jugando en una carrera online y me encontré a alguien que pues le dio por molest por pues no sé estarían por por dar por culo de acuerdo y y no sé yo iba primero y luchando con uno y me encontré pues a uno en contradirección ¿vale? que no le que no era un error ¿eh? no es que el tío se había equivocado o había hecho un trombo y estaba dando la vuelta no, no, no el tío venía conduciendo en contradirección yo lo intenté esquivar y el tío giró hacia mí ¿vale? o sea que fue premeditado no fue sin querer y os podéis creer que el juego me quitó rating a mí por o sea yo lo estaba haciendo bien o sea ¿por qué me tienen que quitar a mí el rating? por cuando joder puedo entender que me digas porque creo que han sido cosa competición y dijeron que querían quitar rating tanto si era tu culpa como si no porque querían hacer entender a los jugadores que estar en esta situación pues 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 aunque no sea tu culpa directamente a veces indirectamente sigues tu culpa ¿de acuerdo? entonces es como bueno hacerte ver que quizás podrías haber evitado esa situación ¿no? de ponerte en riesgo vale de acuerdo lo puedo entender lo entiendo ¿vale? pero eso es una cosa y otra cosa es que te venga un tío en contradirección ¿vale? ¿cómo evitas eso? ¿de acuerdo? esa situación no la puedes evitar ¿qué haces? no corres directamente es que no puedes evitarlo ¿vale? entonces que ahí te quiten rating no lo entiendo ¿de acuerdo? no lo entiendo no lo comparto y no creo que esté bien ¿vale? entonces que una persona porque yo miré antes de meterme en la sala yo miré los ratings ¿de acuerdo? y luego cuando salí miré el rating de esta persona y que esa persona tuviera un rating alto o sea supuestamente era una persona buena con buenos tiempos y segura ¿de acuerdo? pues que una persona que es capaz de ponerse en contradirección por dar por culo que tenga un buen rating pues yo no lo entiendo ¿vale? si una persona así tiene buen rating es que el cálculo del rating es pésimo ¿de acuerdo? es pésimo por cierto que bonito se ven los gráficos ahora que está atardeciendo que bonito pues eso no encuentro que el rating esté bien calculado entonces pues pues eso pues no no está bien calculado ¿vale? así que si Assetto Corsa no lo calcula bien pues entre eso y la cantidad de gente que pueda ver jugando y por tanto el matchmaking como lo puede hacer es un riesgo que habrá que ver como como soluciona y ¿cómo lo solucionaría yo? porque esas son ideas para los para los desarrolladores ¿de acuerdo? yo lo yo lo solucionaría porque primero yo lo que quiero es decir encuentro bien ¿vale? que siempre que haya unas salas ¿no? un modo online que digas hostia yo quiero correr ¿qué hay para correr? ¿de acuerdo? es decir tengo media hora libre quiero echar una carrera rápida ¿qué hay? ¿de acuerdo? tú te vas a una sala harás tu matchmaking y que funcionará supuestamente bien y harás una carrera y te saldrá bien perfecto yo lo encuentro bien ¿de acuerdo? pero yo lo que quiero no es eso es decir está bien no quiero que eso esté pero lo que me gusta yo quiero sentir como que estoy en una competición como que como que como que soy parte de 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 una comunidad de no sé cómo explicarlo que soy parte de algo y ese algo es como ¿cómo explicarlo? es decir me gustaría ¿no? que hubiera una especie de calendario es decir como que yo tengo unas competiciones y unos horarios que seguir es decir yo me apunto a este campeonato me lo invento campeonato rookie ¿vale? de que estará en el rating entre 0 y 100 no lo sé me lo invento ¿eh? entre 0 y 100 son rookies pues yo me apunto al campeonato rookie me apunto y y es decir y este campeonato rookie pues por ejemplo hay carreras pues me lo invento los martes cada 2 horas y por lo y los lunes y los miércoles son entrenamientos los jueves vuelve a haber carrera no lo sé ¿eh? y son cada 2 horas ¿vale? eh esto te obliga como a ostras es como que te fuerza a decir ostias tengo carrera ¿no? como que te emociona como decir tengo que un calendario que seguir tengo un algo que que y además te fuerza a decir ostia como lo quieres hacer bien y eso por así decirlo esos esos campeonatos de cada 2 horas hay carrera primero te obliga como a entrenar porque es decir yo lo quiero hacer bien ¿no? porque además estaría guay que que esas carreras las es decir que hubiera un rating por 2 por así decirlo obviamente que podrías ganar más pero que también perder más ¿no? es decir como que estuviera mejor valorado el competir en esas competiciones ¿de acuerdo? y y claro eso te obliga pues a entrenar a hacer unos buenos setups a currártelo a buscar configuraciones para hacerlo bien obviamente porque estás jugando tu tu rating y a la vez eh ostia aquí es cuando he pegado el trompo el trompo cierto y a la vez eh obliga a que obliga a que a que tengas que ser seguro a no a no hacerlo mal por lo tanto ya filtras a gente que la gente que va a dar por culo no va a ir bueno a ver claro si que pueden ir a joder pero bueno no se también yo encuentro bien que debería haber un sistema de baneo ¿no? decir hostia tú la estás dando mucho por culo y tú no juegas ¿de acuerdo? o te ponemos con gente que va a jugar al destruction derby ¿de acuerdo? eh yo encuentro que no se yo creo que estaría bien además de motivar ¿no? es decir esta semana se corre en pues por ejemplo en Paul Ricard esta semana es Paul Ricard y hay carreras cada cada dos días hay carreras cada dos horas ¿vale? yo eso lo encuentro bien motiva habría un sistema de eso de premiar por dos o penalizar por dos ¿de acuerdo? y bueno pues eso si os fijáis bueno no estoy descubriendo no estoy inventando reinventando la rueda ¿eh? de hecho eso si os fijáis estoy describiendo más o menos lo que es e-racing ¿de acuerdo? lo que pasa es que claro pues yo soy un poco rata y no quiero no quiero es que e-racing es mucho dinero es una suscripción anual es pagas circuitos pagas coches es caro yo encuentro que es el juego perfecto no lo voy a negar es el juego perfecto en cuanto a a jugar online es un juego perfecto pero si que es cierto que es un juego caro y y prometieron Kuno Simulazioni prometió un buen sistema online y yo espero que eso se cumpla tanto en tanto en el matchmaking y en las salas como digo que eso yo creo que tiene que estar y eso debería estar obligatoriamente y espero que bien hecho pero también espero que haya un sistema de eventos de campeonatos de algo que motive al jugador a a competir a decir hostia esta semana que toca esta semana hostia toca Misano hostia toca Cataluña ¿sabes? yo creo que eso motiva a los jugadores y debería estar y ojalá que algo parecido esté en Assetto Corsair y eso es algo que creo que en Project Cars está lo que pasa es que no sé el porqué no sé si es que está mantenido por la propia comunidad o por o por la compañía de Slyly y Matt Studios pero yo alguna vez he entrado y no hay nada allí o sea lo veo bastante muerto el modo de eventos que hay en Project Cars lo veo bastante muerto así que bueno yo espero que que Assetto Corsa lo haga bien en este sentido se lo ocurre y en sistema Erasing o sea sistema Erasing de online de ratings y de eventos y tal espero que pueda competir de tu a tu con Erasing ojalá y lo espero y lo deseo entonces deseos mis deseos para Assetto Corsa competiciones y ojalá que se cumplan que el juego se estabilice un poco porque a pesar de que el juego funciona muy bien lo veo bastante estable ya para ser una un juego en Early Access lo veo bastante estable funciona bastante bien pero espero que estabilice un poco más porque si que he sufrido algún crash o algún algún bug y tal pero pero bueno yo confío en que eso se va a arreglar por supuesto estamos en un Early Access y esto va a ir a mejor espero un sistema de rating por favor que funcione bien que las salas online hagan bien matchmaking y te junte con gente que de verdad esté en tu nivel y en tus tanto en tu nivel de velocidad de nivel de rendimiento como a la vez de safety y y espero sobre todo pues eso calendario eventos llamarlo campeonatos llamarlo X pero algo que semana a semana te haga estar ahí compitiendo y picado y sobre todo lo que espero espero eso no lo espero a corto plazo lo espero más bien a largo plazo pero ojalá que llegue en DLC 6 packs de expansiones llamarlo como sea más circuitos y más coches no en misma categoría sino en diferentes categorías me gustaría que se que se uniera pues no sé camarados de mundos de turismo GTS no sé Formula 1 o Formula S llamarlo Formula E estaría guay la Formula E no lo sé más categorías obviamente los LMPs ojalá ojalá que llegue y nada pues hasta aquí hemos llegado que bonito se ve por cierto en oh no veas como ha hecho esa curva que bonito se ve también por la noche que bonito se ve por la noche la verdad es que está muy guapo está muy guapo pues pues nada pues hasta aquí ha llegado el el vídeo el vídeo de hoy hemos visto bueno hemos hecho una carrerilla hemos de Special Evert hemos cumplido el objetivo justito justito pero hemos cumplido y y nada pues hemos explicado más o menos pues los pros y contras con Project Chaos 2 y con Erasing y y mis deseos para para Assetto con esa competición así que espero que os haya gustado hasta aquí ya llegó la carrera espero que os haya gustado ya sabéis que podéis dar like suscribiros comentar y nos vemos en el siguiente vídeo de Project Chaos 2 de Assetto Corsa de lo que venga así que nada espero que os haya gustado chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!